El otro tiene nueve, el otro tiene cuatro, cinco, diez. Solamente la que estamos viendo allá, esa es la que está protegiendo, la que está aquí en el suelo. Ahí no lo vemos, es la cría. Entonces, ella es protegida. El día de martes en la mañana ya ha nacido, ¿no? Ahorita no podemos acercarnos cerca porque la madre es celosa, es muy protectora. Y ya casi 15, 20 días vamos a verlo ya. Siempre están en la piscina, jugando, es muy bonito verlos juntos. Madre, hay una sola, nunca mejor empleada la frase entre especies en cautiverio. Se cayó el marsupio de su mamá, la cual era la que cuidaba a los canguros, llegó el avión en el piso. No dentro del marsupio, totalmente sin pelo. Como vemos, la señorita ha propuesto lo que es su nombre, don Lipe, con ese nombre se quedará acá, ¿no? Los siempre probos esforzados y grandes profesionales cuidadores del Parque de las Leyendas nos invitan a participar de esta experiencia. Bandita, búfalo recién nacido se convierte en el ahijado de este equipo del pueblo. Los cuidadores vigilan acertadamente el proceso postparto de las celosas madres que poco a poco muestran más confianza. Ellas acaban de ser madres y están a la espera de que las mamis de Lima y provincias vayan este fin de semana en mancha a celebrar con ellas. El recorrido empieza con las vicuñas. Un nuevo miembro ha llegado a este mundo. Y ahí tenemos un ejemplar que ha nacido hace dos días. Y ahí tenemos un buen estado de salud y con su madre, ¿no? Que la madre siempre es muy protectora y siempre está con un grupo cuidando a la madre, ¿no? A la cría. O sea, le invitamos al público en general que a ver si nos puede mandar por Facebook o por WhatsApp, ¿no? Para escoger el nombre. Era un nombre bonito, ¿no? Ya lo sabe. Usted puede participar del bautizo de esta vicuñita bebé. Mamá Tapir ahora nos espera. Másita, ¿cómo estás, Inti? Gracias a Franklin, conocemos a este nuevo miembro en la familia del parque. Él es un macho y se llama Inti. Tiene aproximadamente dos años y medio. Bueno, como pueden ver, es bastante engreído, es súper tranquilo. Bueno, generalmente los tapires son amables, ¿no? Son animales bastante amables, igual que los ronzocos. Así que, como lo puedes ver, está relajado. Sí, ahora comparten el hábitat con su mamá. Ella es Dominga, está al fondo. Y él es la cría. Ahora sí, con ustedes, Bandita, tenemos el honor de presentarla en Sociedad. Ahorita tenemos cuatro, de los cuales el mayor tiene un mes y dos días, el segundo tiene 15 días, el otro tiene 9, el otro tiene 4, 5 días. Solamente la que estamos viendo allá, esa es la que está protegiendo la que está aquí en el suelo. Ahí no lo vemos, ahí la cría. Entonces, se protege siempre a las crías, que todavía están pequeñas. Los canguros son imponentes y destacan por su agilidad. Miriam, la cuidadora, tiene que hacer las veces de madre para Alba. Primero estuvo en una incubadora, pero teníamos que crear un saco donde se cuelgue y esté dentro. Porque teníamos que asemejar todo a la naturaleza que es una madre, ¿no? Entonces ella se metía al saco y de cierta forma en el saco le dábamos la leche. Ella se acerca, ella está cerca, el acuidador entra limpia, ella está pegada, debe ser el acuidador. Si hay una especie entre las aves que sorprende con su belleza y color, esos son los flamencos. Nacen blanquitos con las patas rosadas, pero como usted puede ver, a esta edad, que tienen 30 días por lo menos, están con las patas negras, el pico totalmente pegado a la cabecita. Bueno, la mamá los cuida desde el inicio, desde que ellos nacen, hasta que puedan mantenerse solos. Este recorrido por el Parque de las Leyendas es el pretexto ideal para una extraordinaria promoción que movilizará a madres y sus familias derechito hacia el parque. Celebren el día entre mamás. Una invitación para todas las mamás, que a las 100 primeras mamás con su DNI de los niños van a poder ingresar totalmente gratis al Parque de las Leyendas, tanto aquí como en la sede de Huachipa, van a poder ingresar totalmente gratis. ¡Síguelo, síguelo!